El 20 de enero de 2009, Barack Obama se posesionaba como presidente de Estados Unidos y de paso hacía historia por ser el primer presidente negro. Lo que no se sabía, al menos públicamente, es que en Colombia un negro ya había ocupado el cargo más importante de la nación. Se autoproclamó presidente, eso fue en enero de 1861. Se llamaba Juan José Nieto y nació, vivió y gobernó en Cartagena, pero justamente por ser negro, durante años quisieron ocultarlo de la historia del país. El cuadro con su retrato no está en la galería de expresidentes de la casa presidencial y solo salió del olvido cuando un periodista desempolvó los apuntes de un prestigioso historiador. Por ser, digamos, un trabajo académico, no trascendió y se quedó, se quedó en la oscuridad. Guillén publicó una columna que además sacó a flote un detalle colosal para la historia. El cuadro sí existía, pero además de escondido, intentaron alterarlo. El cuadro lo llevan a Francia para hacerlo, hacer blanqueamiento, bajarle la intensidad del color. Y después se dan cuenta de que no es tan, que es más negro que blanco. Y entonces tratan de reversarlo en una restauración en Bogotá. Ante tamaño maltrato, Guillén emprendió una cruzada para sacar a Nieto del anonimato y recuperarle su lugar en la historia. Ahora que ya es reconocido Juan José Nieto, quien podría ser el primer presidente negro de América, está en medio de otra polémica. La de saber si el cuadro con su retrato se queda en Cartagena, su ciudad natal, de donde no lo quieren dejar salir, o si se viene a la capital para ser colgado en la casa presidencial. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Juan José Nieto Gil Es el primer y el único presidente afrodescendiente que ha tenido Colombia. Nació en Cartagena en 1805. Se vinculó al ejército libertador a los 15 años de edad y participó en todas las guerras que se dieron entre 1820 y 1850. El general Juan José Nieto Gil, además de ser un gran militar que llegó de soldado a general del ejército libertador, también es un gran escritor. Fue el primer novelista de la costa caribe, autor de tres obras denominadas Rosina, In Germina o la Hija del Capitán y Los Moriscos, tres novelas que tuvieron gran aceptación en su época. Además de eso, escribió un libro de historia titulado Historia Regional de Cartagena. La historia titulado Historia Regional de Cartagena La historia titulado Historia Regional de Cartagena